Directivos de los 16 clubes que conforman la Liga Mexicana de Béisbol sostuvieron en Houston, Texas, una reunión con Pat O'Connor, presidente de la Minor League Baseball, a la cual la Liga está afiliada, tras lo cual se acordó que su organismo decide el próximo 7 de febrero el número de jugadores méxico-estadounidenses que integrarán los rosters durante la temporada 2017. En la reunión, la Minor League Baseball dejó en claro que solo se reconoce a Plinio Escalante Bolio como presidente de la Liga Mexicana, lo cual fue aceptado por los directivos de los 16 clubes. O'Connor se reunió por separado con cada uno de los dos grupos, los cuales presentaron sus posturas y argumentos ante la MLB sobre la contratación de los llamados pochos. Uno opta por la contratación limitada de sus peloteros y el otro que sea libre. Tras juntas de trabajo, los directivos de la LMB aceptaron que la Minor League Baseball sea la que emita este 7 de febrero una resolución sobre cómo se integrarán los rosters de las organizaciones durante la próxima temporada, con el objetivo de que el circuito se lleve a cabo con sus 16 clubes. Asimismo, se ofreció que la Minor League Baseball brindará asesoramiento a Escalante Bolio en la revisión y análisis para concretar la venta de los broncos de Reynosa a empresarios de León Guanajuato. Con imágenes e información de William Sierra, Notivision.